Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo siempre cantaré Cuando se marea dolores 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 Que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que ya sepa que ya he bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Que esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cuando se mare a dolores Cuando se quema el amore Cuando se imba la subela Cuando se imba la botore Cuando se imba la subela Cuando se imba la botore Cuando se imba la subela Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Hola, ¿qué tal? Es Pengo de Sansaco y Uchubo de Mitenet Adiós 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 Adiós